Saludos que tal están familia en esta ocasión vamos a hablar sobre el partido entre Venezuela y Chile como parte de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Qatar 2022 en la jornada número 4 de 18 en la fase de grupos y es que veamos Venezuela le acaba de ganar 2 a 1 a Chile algo que ha sido totalmente sorprendente dado los resultados anteriores así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes quiero recomendarte a que le des un buen like a este video a que te suscribas al canal y actives todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos por un lado Venezuela anotó el primer gol en el minuto 9 gracias a Luis Mago para que luego en el minuto 15 Arturo Vidal anotara el empate de 1 a 1 Venezuela Chile finalizando el primer tiempo 1 por 1 y en el minuto 81 del segundo tiempo Salomón Rondón sentencia el partido partido 2 a 1 otorgándole los 3 primeros puntos a Venezuela en esta fase de grupos así que bueno enhorabuena en las estadísticas tenemos que Venezuela tuvo un total de posesión de 35% frente a un 65% de Chile es algo similar a lo que había pasado en el partido anterior que básicamente Venezuela se estaba destinando muchísimo a lo que viene siendo la defensa porque en coordinación y ofensiva pues carecemos muchísimo Venezuela tuvo un total de 14 remates frente a 11 de Chile 5 remates al arco por parte de Venezuela y es aquí el punto que yo les mencionaba Venezuela defiende y cuando ataca pues lo hace inmediatamente al arco que son las oportunidades que tiene Venezuela para poder ganar un partido Chile solamente tuvo un remate al arco algo que si me sorprendió muchísimo este resultado suma 3 puntos a Venezuela con un total de 3 puntos tras haber tenido 3 derrotas y esta primera victoria Chile por otro lado se mantiene con 4 puntos debido a 2 derrotas, 1 empate y 1 victoria así que bueno familia así se mantiene hasta el momento la tabla de posiciones de esta fase de grupos y que no se mantiene que la tabla de posiciones de México